En este trabajo mancomunado que hay entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Cámara de Comercio e Industria, tenemos como próximo objetivo la nueva edición del Black Friday. Este evento comercial realmente es fundamental, trabajarlo de forma mancomunada, trabajarlo de manera conjunta para obtener el mejor resultado posible, entendiendo también que es una herramienta en este proceso de recuperación económica que hay post-pandemia o en este contexto de pandemia. Y ahí es fundamental este trabajo articulado y mancomunado que se tiene para que este evento, que es de trascendencia no solamente provincial, sino también nacional y es un evento internacional, en Salta traiga los mejores resultados. Y esto también es un trabajo mancomunado que hacemos con la Cámara en este proceso de reordenamiento del centro de la ciudad, en el cual es fundamental la participación también del sector y es fundamental hacerlo de forma conjunta para que obtengamos muy buenos resultados. Mirá, nosotros venimos haciendo hace nueve años el Black Friday en noviembre, convertimos con eso en noviembre en un muy buen mes de venta y bueno, siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad y queríamos este año volver a tenerlo, de trabajar juntos, de generar acciones que sean para que la gente pueda comprar tranquila, coordinar un poco la publicidad, etc. Así que la verdad que es una reunión productiva porque salieron muchas ideas para trabajar juntos, no solamente en el Black Friday, sino en lo que se viene, que va a ser el diciembre a todas fiestas. Así que bueno, para que la gente sepa el 26 de noviembre y el 27 tenemos el Black Friday en Salta, que va a ser provincial en este caso, pero bueno, básicamente con la Muni estamos viendo el tema de Salta Capital. Y el comercio está muy contento, la gente está contenta, se reflejan las cajas diarias, que se está recaudando más, que bueno, venimos de una pandemia que nos destruyó, donde hubo muchos comercios que tuvieron que cerrar y de golpe todavía no nos recuperamos al 2019, pero esto suma y suma mucho. Gracias.